El área Huatong fue golpeada por el tifón Doxuri. En muchas zonas, los deslizamientos de tierra alcanzaron el nivel de alerta roja y se iniciaron evacuaciones preventivas. Según las estadísticas, 1.455 personas fueron evacuadas del condado de Hualien y casi 500 personas fueron evacuadas en el condado de Taitong. Ya hay caminos con deslizamiento de tierra y muchos tramos del camino se han acumulado arena y grava. La Agencia Central de Meteorología también emitió una alerta roja para el área de Huatong. Según las estadísticas, hay 25 arroyos potenciales en el área Hualien que han alcanzado la alerta roja, entre ellos el arroyo 68. Por seguridad, se han evacuado a las personas en refugios, una vez que el temporal cese, podrán regresar a sus hogares. Un saludo.